Bueno, este problema dice que la suma de tres números consecutivos enteros es igual al cuadrado del segundo número, aumentado en dos unidades. Y llaman, asumiendo que n es el segundo número, llaman n al segundo número y expresando este enunciado en lenguaje simbólico, o sea, este enunciado en lenguaje simbólico, ¿a qué ecuación corresponde? Le explico. Pero, supongamos que los números fueran 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, dicen que llaman n al segundo número, este es n, este es n más 1, hablando en la terminología general que aparece aquí, y este es n menos 1. Bueno, dice que la suma de los tres números consecutivos es igual a, lo sumo, y dice que esto es igual a al cuadrado del segundo número, como dijeron que n era el segundo número, al cuadrado del segundo número, aumentado en dos unidades, aumentado quiere decir sumado. De aquí me sale esta ecuación, una n, otra n y otra n, me da 3n, ahora, menos 1 más 1 da 0, esto es igual a n al cuadrado, más 2. La que más se parece, si acumulo todo esto al lado derecho, me daría un 0 aquí, este n al cuadrado, este 3n pasaría a restar, más 2, bueno, está un poco al revés de lo que tenemos aquí, que es lo mismo que decir, pero ya entendemos que es n al cuadrado, menos 3n más 2, igual 0, menos 3n más 2, este, la respuesta es la D. Si quiere, tenga los videos y revisa la solución.